Esta oficina está fija de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 13. Me encuentro yo para consultas, dudas, preguntas y más que nada también estamos recibiendo notas de gente del pueblo que necesita apoyo, apoyo para su deporte en general. Hay gente de distintos deportes. De distintos deportes. Hemos recibido a los chicos de la escuelita de fútbol de los All Boys, los chicos de Newcom. También hemos recibido, bueno, ahora estamos recibiendo la información varia para lo que es las actividades de verano. Hemos hecho en estos últimos meses las actividades y hemos activado lo que es el polideportivo con fútbol, atletismo y básquet, que todos los días, todas las tardes se encuentra ahí. También sumamos patín en lo que es en el barrio de Villacal y las caminatas, las caminatas para adultos que también salen de acá el lunes, miércoles y día. Bueno, en estos momentos la gente consulta ya por la escuela de verano. Exactamente. Tenemos a disposición en lo que es las redes sociales el link para la pre-inscripción. Hasta el momento tenemos un número de 420 de encriptos. Se van a poder inscribir hasta el 30 de noviembre, inclusive, para poder manejar todas las actividades. Tenemos un montón de cosas que, bueno, necesitamos manejar un número para que todo se pueda llegar a hacer. El padre o la familia que no lo pueda hacer se puede venir hasta aquí y ya hacemos una pre-inscripción normal. Un número importante por el momento. Sí, esperamos muchos chicos. Fue un año pasado que no se pudo hacer, así que estamos en una expectativa grande, muchas ganas. Como te digo, pusimos muchas actividades y esperemos que el clima nos ayude. Pero bueno, estamos muy contentos de empezar. La colonia va a comenzar el 3 de enero hasta el 25 de febrero, de 9 a 1 acá en La Pileta. ¿Y durante la tarde, en otros horarios, la gente va a poder venir a disfrutar de La Pileta? Sí, todos los días, de lunes a lunes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7, Pileta Libre. Cuando termine La Colonia, comienza esa actividad. Exactamente. Tenemos esa horita para que todo se arregle, se acomode y ya a las 2 de la tarde se pueden empezar las actividades de Pileta Libre. ¿Dónde están todavía las tarifas? Todavía no tenemos las tarifas, estamos esperando la tarifaria anual 2022, pero ya creo que en un par de semanas ya vamos a tener concluido eso.